Bueno, acá están listos nuestros Nacatamales Nicaragüenses a 50 pesitos. Son de pollito y uno lleva chile, pero tengo un gran problema que no me acuerdo cuál es el que lleva chile. Y otra cosa, ¿con qué lo comen? ¿Con tortilla o con pan? Por lo menos en Guatemala el tamal, allá le llaman tamal, se come con tortilla, con pan, perdón. Pero acá he visto que algunos comen con tortilla y otros comen con pan, pancito simple. Ahí están los Nacatamales de pollo, llevan su chicoria, hierbabuena, tomatito, papita y este lleva arrocito. No sé si logran ver bien ahí. Este lleva arroz y lleva varios chiles. Mirenlo, riquísimo. Este solo lleva papita y tamatito. ¡Suscríbete al canal!